En cuestión de 10 minutos, la acera de esta vivienda se convierte en una pequeña boutique. Desde hace dos días, Carla y Claudia se han encargado de colocar en este lugar prendas de todo tipo. Son hermanas y se dedican al comercio ambulante, pero debido a la cuarentena especial, no pueden salir más allá del pasaje a Zacualpa, en la colonia Río Zarco de Santa Ana. Yo voy a vender a las escuelas, yo voy a vender a lugares donde me pueda poner, que pueda colgar mi mercadería. Así ando yo ganándome la vida para mis hijos, de igual forma mi hermana. Aquí las conocen como las hermanas Guevara. Siempre están juntas y esta vez no fue la excepción. Ante la emergencia que se vive por el coronavirus, dicen que se enteraron que en comunidades vecinas, varias familias han salido a la calle a solicitar ayuda porque se han quedado sin alimento. Carla y Claudia sentimentalmente se vieron afectadas y pensaron en una acción solidaria. Decidieron sacar la venta que han tenido guardada, pero no para venderla. El objetivo es canjearla por víveres para hogares necesitados. Así es, cada prenda tiene un precio que se paga con arroz, leche, aceite, en fin, con productos de primera necesidad. Y de esa forma yo poder ayudar a las personas a apaciguar un poquito lo que es el hambre, ¿verdad? Dado la situación de la pandemia como estamos ahorita, pues, todos estamos pasando por situaciones bien duras. Y los resultados fueron de inmediato. Hasta paquetes con alimentos han comenzado a donar las hermanas Guevara. Y todo porque Carla se encargó de compartir la iniciativa en redes sociales. Así se enteró Guadalupe, quien fue una de las primeras en apoyar. Por una libra de arroz me dieron, cambié una blusa que me gustó para mí. O sea, y de ahí traje los frijolitos y también los canjeé por otra blusa que a mí me gusta. Poco a poco se han logrado cantidades favorables de víveres. Tanto así, que en un solo día se beneficiaron a más de 15 personas. Esto indica que se va por buen camino. Aquí estamos comenzando a hacer ya la bolsa que se van a entregar. Que lleva la harina para tortillas, el aceite, lleva macarrones, salsitas, café, frijoles, leche. Las hermanas Guevara le quitaron el amor a lo invertido y aseguran que no se arrepienten. Todo lo contrario, confiesan que la satisfacción que están experimentando es única. Porque antes de ganar prefieren compartir lo poco que tienen con las personas que de verdad lo necesitan. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.